Hola, hola, buenas noches. Ahora que estamos por terminar el año y comenzar un nuevo año, vamos a empezar a ver nuestro tablero de visión. ¿Qué es un tablero de visión? Un tablero de visión nos permite precisamente visualizar aquellas cosas que nosotros queremos lograr, aquellos sueños y aquellos objetivos. Entonces vamos a platicar de lo que se trata un tablero de visión. Para eso, esta frase a mí me encanta, que dice, no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Por eso es muy importante, primero que tú sepas en qué lugar te encuentras ahora, en qué lugar te encuentras en este momento y hacia dónde te quieres dirigir, precisamente para que sepas cuáles son las acciones que quieres tomar en tu vida para lograr esas metas y objetivos. Tienes que saber hacia dónde te diriges para que precisamente tu vida tenga una intención y que no nada más la estés viviendo de una manera, pues ahora sí que conforme se vayan dando las cosas, ¿no? Conforme se vayan improvisando las situaciones. Entonces, ¿de qué se trata eso? Pues vamos a comenzar por soñar, soñar en grande, soñar todas aquellas cosas que tú deseas realizar en la vida. Porque si tú las sueñas de verdad es porque ya están destinadas a que sean tuyas. Entonces, tenemos que empezar por pensar, si el dinero no fuera una limitante en tu vida, ¿qué es lo que harías? Entonces, empieza por apuntar todas aquellas cosas que tú siempre has deseado, que tú siempre has soñado ser o hacer. Todo aquello que deseas, como te digo, ya es tuyo. Por eso lo estás deseando tú. Lo que tú sueñas en este momento no es lo mismo que lo que yo sueño o lo que sueña a alguien más. Por eso cada quien está destinado a tener sus propios sueños. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer es también elevar tu nivel de vibración al nivel de tus sueños. Y por vibración no solo me refiero a pensar positivo y en creer, a tener fe, sino esa vibración también es tener los conocimientos necesarios y el aprendizaje necesario que te va a llevar a cumplir tus sueños. A ser esa persona que tú deseas ser. Porque la persona que tiene esos sueños tiene un nivel de aprendizaje y un camino recorrido diferente a la persona que eres hoy. Pero es importante que tú recorras ese camino. Entonces, tu trabajo va a ser alimentar ese sueño, como te digo, con aprendizajes, con conocimiento, con trabajo que te acerque cada vez más a esos sueños. Y el universo va a poner las circunstancias. ¿A qué me refiero con las circunstancias? Te va a presentar a las personas adecuadas en tu vida que te van a ayudar a cumplir esos sueños, esas metas y esos objetivos. Entonces, tu trabajo es alimentar tu mente con ideas, visiones y sueños. Esas ideas son precisamente las profecías que vas a cumplir. Entonces, para eso nos sirve este tablero de visión. Para que tú tengas esas metas y objetivos y que tú ese tablero lo tengas en un lugar visible y que cada vez que tú lo veas, recuerdes esas metas y esos objetivos. Porque hay veces que la vida diaria nos pasa y se nos olvidan esos sueños y esos objetivos. Se nos olvida ir hacia ellos y tratar de lograrlos, tratar de alcanzarlos si no los tenemos presentes. Por eso necesitamos tener un tablero de visión. Entonces, sueña en grande y déjate sorprender. Mientras más grande es tu sueño, vas a ver cómo se va a ir materializando en el transcurrir de tu vida. Los visionarios y los soñadores son los salvadores del mundo y la fuerza que hay detrás de este mundo. Si alguien no hubiera soñado con todas las cosas maravillosas que hay a tu alrededor, tal vez ni siquiera existirían. Entonces, todo lo que se ha soñado ahora se ha materializado. Entonces, ¿cuál es el sueño que vas a soñar tú y que vas a volverlo una realidad? Entonces, acuérdate que también no solo vamos a soñar, sino lo vamos a ir aterrizando en metas y objetivos. ¿Por qué? Porque el 95% de las personas no tienen metas y solo el 3% las escribe. Escribir esas metas es la primera fase de poder materializarlas. Es el primer paso de ese proceso creativo. Entonces, tú puedes tener todas esas ideas en tu cabeza, pero si no empiezas primero por visualizarlas, por organizarlas, para poderlas ver de una manera clara y después pasarlas a escribirlas y empezar a crear planes, va a ser difícil que tú empieces a crear y a materializar esos sueños. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder comenzar este tablero de visión? Primero vamos a escribir esa lista de sueños. Tú tienes que empezar a tener todos esos sueños por escrito y después empezar a visualizarlo. Entonces, vas a hacer una lista de todo aquello que deseas, pero no solo va a ser un deseo general. Vamos a tratar de hacerlo lo más específico posible. Entonces, lo vamos a dividir en experiencias. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú deseas vivir? En crecimiento o desarrollo y en contribución, porque la contribución es el fin máximo del ser humano, contribuir a la humanidad. Entonces, dentro de experiencias, tú vas a escribir cuáles son las experiencias que tú quieres vivir en tu vida. Obviamente estamos aquí para aprender y ser felices. Entonces, ser feliz es una experiencia que tú quieres. Tú puedes buscar el amor, pero no necesariamente únicamente amor en pareja. Puede ser amor hacia tus hijos, amar hacia tu familia, amor hacia los animales, hacia la naturaleza. ¿De qué manera tú vas a experimentar el amor? Los viajes son una experiencia. Vivir una vida saludable es una experiencia. Hacer deportes es una experiencia. Tener cosas, ser algún tipo de persona en específico y hacer cosas. Todo esto viene dentro del apartado de experiencias. Después, el crecimiento o desarrollo va a ser el aprendizaje. ¿Cuáles son todas las cosas que a ti te gustaría aprender y que te llevaría a ser esa persona con la que tú sueñas y deseas ser? Entonces, también tienes que escribir todos esos aprendizajes, todos esos conocimientos que requieres para convertirte en la persona que deseas ser. Por ejemplo, si tú quieres ser un doctor, pues obviamente tienes que acumular una serie de conocimientos y una serie de experiencias para poder ser un doctor. Igual con todas las actividades, tú tienes que aprender a desarrollarlas. No solo por poner una visualización de una doctora en tu tablero de visión, tú te vas a convertir mágicamente en una doctora. No, tú tienes que recorrer el camino necesario de aprendizaje para poder materializar ese sueño que tú deseas. Y finalmente, en contribución, va a ser tu aporte a la humanidad. ¿Por qué? Porque todos venimos a este mundo para aprender y ser felices, pero finalmente nuestro último propósito es volvernos ese ser humano pleno que debemos ser, desarrollar todas nuestras capacidades para después ponerlas al servicio de la humanidad. Y finalmente, lo que venimos a hacer a esta vida es disfrutarla, disfrutarla plenamente, ser felices y divertirnos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a organizar nuestro tablero de visión? Nuestro tablero de visión tiene que tener varias áreas. La primera área y la más importante soy yo, ¿quién voy a ser yo? ¿En quién me quiero convertir? Por eso voy a ver mi imagen personal, mi personalidad, mi aspecto físico. Aquí entra mi crecimiento personal y mis logros personales. Otra área va a ser el dinero. ¿Cuánto dinero yo quiero estar ganando? ¿Qué es lo que quiero estar comprando? ¿Cómo van a estar mis finanzas personales? Otra área que obviamente a todos nos gusta van a ser compras y posesiones. ¿Qué es lo que quiero tener el próximo año? Mi tablero de visión puede ser a corto plazo para el próximo año, pero también podemos tener otros tableros de visión a mediano plazo, que puede ser tres a cinco años o a largo plazo, que puede ser hasta diez años. Pero eso nos va a impulsar a querer llegar hacia donde lo estamos visualizando. También es importante que tú pienses que ese tablero te va a impulsar a moverte. Si a lo mejor no llegaste a ese objetivo, te ayudó a llegar a ese punto para poder ir a un lugar que desde ese punto tú no lo alcanzabas a ver. Entonces, no necesariamente vas a cumplir todo lo que está en tu tablero de visión, pero te va a dar el impulso necesario para cumplir otros objetivos. Ahora, también tienes que poner tu carrera, por ejemplo, tu trabajo o tu negocio. Tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Tus relaciones con tus amigos o con tus socios. La diversión, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo te quieres divertir? ¿Cómo es que quieres ser feliz? Tu casa, ¿cómo es que quieres que sea tu casa? Creatividad. Esta parte de la creatividad te va a ayudar a impulsar ese proceso creativo de pasar de un pensamiento a una realidad. El aprendizaje, todas las cosas que tú quieres aprender, el cuidado personal y la salud, la espiritualidad y el servicio. Yo aquí te voy a platicar de algunas cosas que yo estoy pensando en mi tablero de visión para que tú lo veas como un ejemplo para que desarrolles el tuyo. Entonces, es muy importante que te entes esto. El universo te va a dar todo aquello que tú desees. Por eso es muy importante que tú siempre pidas lo que quieres o que pienses en lo que tú quieres y no pienses en lo que no quieres que pase. Entonces, enfócate siempre en lo que quieres porque las cosas van a suceder. Y como te decía, eleva tu vibración. ¿Cómo voy a elevar mi vibración? Pues precisamente que las visiones que yo ponga en este tablero me generen alegría, me generen amor, me generen sentimientos de paz, sentimientos de alta vibración. Entonces, vamos a poner únicamente cosas positivas en este tablero de visión. Entonces, vamos a comenzar con la imagen personal. Esta imagen personal me va a ayudar a ver el tipo de persona en la cual me quiero convertir yo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Vamos a buscar estas personas que me ayudan a hacer un marco de referencia para lo que yo quiero llegar a ser. Por ejemplo, en este caso yo te pongo a Carolina Herrera. Yo la admiro porque es una gran empresaria, porque es una mujer innovadora, porque es una mujer que comenzó a desarrollar su carrera de una manera completamente independiente. Y otra mujer que admiro mucho, por ejemplo, es Audrey Hepburn. ¿Por qué? Porque a ella la veo como una mujer muy elegante, con mucha clase. Yo quiero ser como ella. O sea, son imágenes personales de cómo a ti te gustaría ser. Otra persona que a mí me gustaría ser o que admiro es Coco Chanel, porque también es una empresaria, fue una visionaria para su época y desarrolló, ahora sí que un súper, una súper empresa que es conocida internacionalmente. Por ejemplo, la Mujer Maravilla, la Mujer Maravilla para mí representa una mujer poderosa. Entonces, yo quiero ser una mujer poderosa, una mujer fuerte y empoderada. También me inspiro mucho en las mujeres empresarias que son reconocidas por la revista Forbes. Quiero ser una mujer con un gran liderazgo. Entonces, son imágenes que a ti te van a representar algo. Todo depende de qué tipo de persona tú quieras ser. O sea, tú puedes poner la personalidad que tú quieras, es la personalidad que tú admires, que tenga cualidades que a ti te gustaría tener. Por ejemplo, en personalidad y aspecto físico, pues yo admiro a Charlize Theron. Me gusta su rostro, me gusta cómo se cuida su cuerpo. Y, pues, es más o menos de mi edad. También tú tienes que pensar cuál es tu peso ideal. Ahí tú tienes que poner, puede ser la báscula con el peso que te gustaría tener, con la talla que te gustaría tener. Dentro de logros personales, pues yo quiero descansar, yo quiero relajarme, yo quiero llevar una vida un poco más tranquila de la vida que llevo en este momento. Y también yo quiero conocimiento y sabiduría. Entonces, en esta parte tú vas a buscar qué es lo que tú quieres lograr. De ti, por ti y para ti. Tú eres la persona más importante en tu vida. Entonces, ¿qué es la persona más importante que vas a poner en tu tablero de visión? Después nos vamos a ir al dinero. Tú tienes que ser lo más específico posible. Por eso tienes que saber en qué punto te encuentras en este momento. Tienes que saber cuánto es lo que estás ganando en este momento de manera mensual. cuánto es lo que estás gastando. Tener un presupuesto muy bien organizado para que tú puedas saber cuáles son las otras áreas que tú quieres integrar en ese presupuesto en tu vida y de qué manera tú puedes ir generando esos ingresos que requieres para poder lograr tus objetivos. También algo muy bonito que te puedes poner en tu tablero de visión es el cheque del Banco Universal. Aquí tú le puedes poner una fecha, por ejemplo, la fecha para el 30 de diciembre del 2021. ¿Cuál es la cantidad que a ti te gustaría que tuvieras en tu cuenta? Por ejemplo, usar esa cantidad. Tú también, acuérdate que no solo es que va a aparecer mágicamente, tú también tienes que darle un apoyo al universo. Entonces, vas a comenzar a hacer un ahorro y vas a comenzar a ver de qué manera se puede generar esa cantidad que tú deseas que se proyecte para el próximo año. Obviamente, es importante que tú salgas de deudas, que tú puedas tener que comenzar, ahora sí que, desde la base para arriba y que no puedas comenzar desde un hoyo. Tienes que estar libre de deudas. Esa tiene que ser tu primera meta en el área financiera. Ahora, otra meta que tú tienes que marcar dentro de tu tablero de visión es el ahorro. ¿Cuánto vas a estar ahorrando? El ahorro son las semillas de tus ingresos. El ahorro es la semilla de tu abundancia. Entonces, si tú no comienzas a ahorrar ahora, ¿desde dónde va a surgir esa abundancia que estás buscando? Entonces, lo ideal es que tú comiences por ahorrar un 10% de todo lo que ingrese. Entonces, si tú vendes algo, tú vas a ahorrar el 10%. Si tú tienes un trabajo y de todo lo que te pagan, tú vas a ahorrar un 10%. Si tú también estás buscando salir de deudas, entonces, ya sea que dividas 5 y 5%, 5 en ahorro y 5 en deudas, o organizes ese presupuesto para poner 10% en ahorros y 10% en saldo de deudas. Ajá. Como te decía, ese ahorro va a ser la semilla para tu abundancia. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese ahorro? Vas a invertir. Vas a buscar que ese ahorro genere más ingresos. Y hay diferentes formas de invertir. Puedes tener, por ejemplo, un negocio que puedas desarrollar a medio tiempo. Puedes invertir en negocios de alguna otra persona. Puedes invertir en cuentas bancarias. La idea es que tú logres que ese ahorro se multiplique. Pero, ¿qué pasa si alguien te ofrece alguna posibilidad de hacer un negocio y tú no tienes con qué comenzar porque no hiciste ese ahorro? Entonces, tú tienes que estar preparada para cuando alguien te presente una oportunidad que te pueda ayudar a multiplicar esos ingresos. Tienes que estar lista para que el universo te presente esas oportunidades. Finalmente, la meta última de todo el mundo en el plano financiero es lograr la independencia financiera. ¿Qué es la independencia financiera? Es precisamente que el dinero te abaje para ti. Que los ingresos que tú tienes se multipliquen de una manera automática y autosustentable. Eso es la independencia financiera. Ahora, el otro área que íbamos a ver es compras. Ajá, compras y posesiones. Todas aquellas cosas que a ti te gustaría tener. Entonces, aquí vamos a poner gustos y gastos. Aquí, si tú tienes ganas de comprarte un auto, tienes que ser muy clara. El tipo de auto, el modelo, el color, la marca. Para que tú sepas exactamente hacia dónde vas a ir dirigiendo tus pasos. ¿Cuánto cuesta? Tienes que saberlo también. También dentro de posesiones pueden ser joyas, pueden ser accesorios, vestidos, zapatos. O sea, las cosas que a ti te gustaría tener y que te harían feliz. Eso te va a ayudar a ver también cuánto es el dinero que tú necesitas que se vaya generando. Y aparte, siempre te vas a abrir a las infinitas posibilidades del universo. O sea, si tú quieres, por ejemplo, un vestido en específico, puede ser que a lo mejor alguien te lo regale, ¿no? O sea, puede ser que esas cosas lleguen de una manera automática en tu vida. Pero tú tienes que tenerlas plasmadas si es que realmente las deseas. O sea, también tienes que tener un por qué y un para qué. ¿Por qué quieres ese auto? ¿Para qué quieres ese auto? O sea, tiene que ser algo que sea tangible y real y poderoso para ti la razón para tener ese auto. O sea, para poderte transportar con tu familia, esa es una razón poderosa para tener ese auto. Para nada más lucirlo con tus amigos, a lo mejor no es una razón tan poderosa. Ahora, nos vamos a ir a trabajo o negocio, a tu actividad económicamente productiva. Entonces, ¿dónde quieres trabajar? ¿Qué es lo que te gustaría estar haciendo para el próximo año? Si la actividad que estás desarrollando en este momento te hace feliz, entonces, pues a lo mejor podrías buscar un aumento, podrías a lo mejor cambiar de carrera. O sea, si la carrera que tú estás desempeñando en este momento no te satisface plenamente, entonces puedes pensar la oportunidad de cambiarte a una carrera que realmente llene tus sueños. Porque hay veces que nosotros elegimos alguna carrera porque alguien más nos dijo que era una buena idea y nosotros lo seguimos, fuimos improvisando en función de lo que nos iban diciendo y no de nuestros verdaderos sueños, de nuestros verdaderos deseos. Entonces, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿Cuánto te gustaría estar ganando? Si lo que tú estás ganando en este momento y en el trabajo que tienes no te está dando lo suficiente, ¿qué es lo que tú necesitarías para tener el sueldo, la ganancia que realmente requieres? O sea, a lo mejor necesitas tener algún tipo de diplomado, algún tipo de especialidad para que tus jefes vean ese crecimiento. O a lo mejor es bueno que tú puedas empezar a desarrollar tu propio negocio. ¿Cómo sería ese negocio que tú vas a desarrollar? ¿Qué personas son las que tú necesitas para ese negocio? Entonces, esta parte también tiene que estar dentro de tu tablero de visión. Carrera, trabajo o negocio. Por ejemplo, yo veo mi negocio de It Works dentro de mi tablero de visión. Yo quiero ser un triple diamante. Yo quiero desarrollar más mis propios negocios personales, que es Andrómeda Galatea. Quiero desarrollar un centro holístico, que se va a llamar Ariadne. Y quiero desarrollar un centro de apoyo a la mujer, que se va a llamar Floreset, en memoria de una de mis amigas. También quiero ser una gran conferencista nacional y, ¿por qué no internacional? Y quiero ser una super influencer y quiero escribir un libro. Esto es lo que va a estar en mi tablero de visión. ¿Qué es lo que va a estar en el tuyo? Ahora, en relaciones, ¿cuáles son las personas importantes en tu vida? ¿Cuáles son esas personas que a ti te hacen feliz? ¿Y cuál es el tipo de relación que tú quieres tener con ellas? Entonces, por ejemplo, yo soy casada y a mí me encanta que mi esposo me trate como su princesa. Entonces, esta foto la representa. Si tú estás buscando algo, si tú estás soltera y quieres algún tipo de relación, puedes buscar una imagen que represente esa relación. Por ejemplo, una relación romántica que me lleve a cenar, que sea un chico guapo, que sea inteligente, que sea. O sea, todas las características que tú quieres que tenga esa persona que tú deseas que esté a tu lado. Yo, bueno, yo quiero que mis hijas estén seguras y tranquilas con nosotros. Mi relación con mis hermanas también es importante y mi relación con mi mamá. Entonces, tú tienes que visualizar las relaciones con esas personas importantes de tu vida. Ahora, dentro de relaciones, nos vamos a ir a un círculo un poco más externo. ¿Cuáles son las relaciones que tú quieres tener con tus amigos, con tus socios? ¿Qué es lo que tú quieres estar haciendo? ¿Cuáles son los tipos de personas con los cuales tú te quieres relacionar? Que te van a impulsar a ser mejor, que te van a impulsar a ser la persona que tú deseas ser. Por ejemplo, yo busco estar rodeada de muchas mujeres emprendedoras, trabajadoras que estén dispuestas a luchar y trabajar por sus sueños. Entonces, esta imagen para mí representa que yo voy a encontrar a todas las personas adecuadas para impulsar mis proyectos y que todos vamos a estar trabajando unidos y en armonía. Entonces, tú tienes que buscar esas imágenes que representen una idea para ti. Dentro de diversión, pues van a ser todos los viajes, las celebraciones, si vas a hacer alguna fiesta, cuáles son los hobbies que vas a desarrollar, o sea, si vas a practicar algún deporte, en qué te vas a entretener. Dentro de casa, primero vamos a, acuérdate que es importante el lugar en el que te encuentras ahora y hacia dónde quieres estar. Primero tienes que organizar y ordenar bien tu casa, en la que te encuentras ahora, para que tú puedas demostrarle al universo que eres capaz de gerenciar la casa que tienes en este momento, para que tú puedas ir teniendo la casa de tus sueños. Entonces, ¿cómo la vas a decorar? ¿Cómo la vas a arreglar? Dentro de creatividad, esta parte es muy importante a nivel mental, porque tú le vas a enseñar a tu mente que tú puedes pasar de una idea a hacer un proceso creativo. Entonces, te gustaría aprender a pintar, te gustaría escribir un libro, escribir cuentos, escribir poemas, o a lo mejor te gusta hacer, no sé, recetas de cocina, te gusta tejer. O sea, cualquier actividad creativa es bueno que esté dentro de tu tablero de edición. Finalmente, aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres aprender tú que te va a ayudar a ser una mejor persona? Que te va a dar los conocimientos necesarios para lograr aquello que tú deseas ser. Ahora, cuidado personal. Acuérdate que tú necesitas estar bien para poder lograr todos estos sueños. Entonces, dentro de tu tablero de edición no vas a poner, ay, yo en el doctor, ¿no? O yo en el dentista. No, tienes que poner una imagen que represente para ti ese cuidado y esa salud personal. Aquí tú, yo pongo una chica muy guapa, se me hace saludable y con su cabello hermoso. Entonces, para mí eso representa salud y belleza. Después, la espiritualidad también es un aspecto muy importante del ser. ¿De qué manera tú vas a desarrollar tu espiritualidad? Puede ser yendo a tu iglesia, apoyando en los servicios, aprendiendo más. De la manera que tú pienses que puedes desarrollar tu espiritualidad, también debe de estar dentro de tu tablero de edición. Finalmente, servicio. ¿Cómo es que vas a apoyar y ayudar a los demás? Yo deseo poder apoyar a todas las mujeres que se pongan en contacto conmigo y estén dispuestas a lograr su libertad financiera. De hecho, esa ha sido mi misión desde hace varios años. Entonces, ese es mi servicio. Yo pongo todos mis conocimientos, mi tiempo, dinero y esfuerzo en poder apoyar a que las personas que estén en contacto conmigo logren su libertad financiera siempre y cuando estén dispuestas a hacerlo. Porque cada una de nosotros debemos de querer hacer las cosas porque si no, no va a pasar nada. Y finalmente, ya que tienes este tablero de edición, lo vas a ver todos los días. Va a representar un mapa del tesoro, de lo que tú quieres lograr, a dónde tú quieres llegar. Entonces, ya que tienes ese mapa, vas a escribir un plan. ¿Cómo vas a llegar ahí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita a que termine el año, haz tu tablero de edición. Piensa en todo lo que tú quieres hacer, todo lo que tú quieres lograr. Sueña en grande y plásmalo en tu tablero de edición. Espero que esto te haya servido de mucho. Ya que tú tengas tu plan, pues no nos queda más que trabajar ese plan. Esto del plan lo vamos a ver más adelante. Espero que te haya encantado y que nos podamos ver muy pronto para que me platiques sobre tu tablero de edición y sobre cuáles son las cosas que tú deseas lograr y de qué manera yo pudiera estarte apoyando. Muchísimas gracias. Hasta luego.